Ciudad de México, El Universal. Guión tras el incidente donde Eduardo Yáñez habría agredido a una persona de edad adulta, que se encontraba en las locaciones de la serie Falsa Identidad, el actor, sin aceptar que es violento, habló sobre su fuerte carácter. Durante una entrevista para La Cuchara, Eduardo explicó, Hay una serie de compañeros que tenemos el carácter también muy fuerte, o sea, yo los puedo mencionar porque son mis amigos, el señor Goeri que estoy trabajando ahorita con, él, Sergio Sendel, Humberto Zurita, Alejandro Camacho, que a su vez me obligaron a hacer lo que ellos son ahora. Finalmente, Yáñez reveló que a pesar de ser una persona muy noble y de buenos sentimientos, hay una parte de él que no puede controlar cuando algo le molesta. ¡Suscríbete al canal!